Para explicar en claro, el señor se ofendió, hoy ofendido, porque supuestamente yo le dije sucio en la televisión, hablé de higiene, higiene de mi auto, que si tengo que subir a mis hijas para llevarlas a tu casa, lo mismo que te expliqué en privado, lo dije en la televisión, ¿qué te haces el ofendido? ¿Sabes? Siete años conmigo, obviamente me van a preguntar cómo hacemos como padres en la cuarentena, ¿todo te ofende? Acostúmbrate, querido, y por eso haces la vendetta como diciendo que yo te invité a tu casa porque me muero por vos, nene, te estaban detonando la casa y lloraste y dijiste, puedo ir a ver a las nenas porque no tengo dónde estar, porque me detonaron mi casa por humedad y está lleno de polvo, tengo ganas de llorar, y yo te dije, sí, no hay drama, y si no tenés dónde dormir, no hay drama, y una casilla aparte en la casa, que él mismo lo sabe, que tiene ducha, todo lo que, no porque yo esté atrás tuyo, ni aunque seas el último agua del desierto de Federico, ni muerta vuelvo con vos, ¿te quedó claro, boludo?